Por eso tú eres tuyo, yo no puedo creer esto, a ver si entendí, me llevó los pasos de la salida, los pasos de la vivienda a su casa, o sea, déjame pensar, yo estaba sentada así en el restaurante, ¿verdad? Y dice eso, Lito Franco, ahí dice, eso se vería bien que en mi casa, lo metiste a la cartera. Eso es mentira, eso es mentira, yo fui al baño y cuando... ¿Qué? Además dicen que se llevó un rollo de papel higiénico. ¿Por qué? ¿En serio? Eso es mentira. ¿Y la salsa de tomate también? ¿Y acaso? ¿Y mi bóker? ¿Qué? Es mentira. Ay, no se me gusta. ¿Y la salsa de tomate? Pero es que... La rilla, la espera, la bella, me deja la culera. Lo más te digo que con esto, nunca más te invitan. Cuide, cuide su puesto. De ahora en adelante vamos a poner una foto de Ana Paula en los restaurantes. Cuidado, no la dejen entrar. Pero sí, nos vamos a arrancar. Vamos a poner una cadenita al salero, eso es verdad. ¿Qué jugamos en ese momento, señor? Lo que vamos a jugar es paso a paso. Paso a paso. Pero ¿saben qué? En esta ocasión es diferente. Esta prueba de paso a paso. Así es, Doménica. Distinta. 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 Así que los dos chicos, los dos primeros, por favor, ya saben dónde deben ubicarse. Y aquí tenemos a los líderes. Nadie puede soplar. A ver, vamos a arrancar a la cuenta de uno, tres. Chicos, ¿quién canta la canción a prueba de todo? Michael. Correctísimo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Michael Cereño. Michael Cereño. Ay, Dios. A ver, ¿hacemos valer? Sí, sí, sí. No tengo audio. No, me pasa que así como Sally, que ella tiene su idioma, tiene su idioma, que es español, es Michael. Se llama Michael, no Michael. Exacto. Michael. Por ejemplo, nosotros decimos Sally, pero en realidad es Celi. Vale, sí, vale, sí, vale. Pero puede valer el nombre, ¿qué pasa? Aceptado, Michael. Dele, dele, dele. Es como a mí el chino lo vino, me dice Dominique y yo me llamo Doménica. Vamos, siguiente. Venga, venga. Laila y Ana Paula, de una. ¿Cuántos? Las manos, ustedes ya saben cómo deben tenerla. ¿Cuántos años tiene la cantante Madonna? 51. No, mal. ¿Sabes? 12. 55. ¡Correctísimo! ¡Muy bien, Ana Paula! ¡Qué siripazo que le salió! Dile, Ana Paula. ¡Por eso tú eres el presidente! ¡Una prisionera! Fíjense cómo se llama la novia del tiburón de Durán. El tiburón de Durán, ¿se acuerda que estuvo aquí en combate? Juan Sebastián tiene una novia muy guapa, muy rellena, espectacular. Ella no, ella no estuvo en combate, pero trabaja en el medio. ¿Tengo? ¿No? Nada, siguiente. Cristiana Vera, saludo para Silvia. Siguiente. Vamos, la pregunta, ¿cómo le dicen a la reportera Eliana Gustavino? ¿De qué canal? Eliana Gustavino del Club de la Mañana. Tienen que tocar la campana, niñas bellas, para responder. ¿Cómo le dicen a la reportera Eliana Gustavino? Dame la respuesta, toca la campana. ¿Cómo le dicen? No saben, no saben. La miausa, la miausa. Nombre a tres presentadores del Club de la Mañana. Tocó careca. Fernando, Sarita y... Máñez. Correctísimo. Dele. Ahí va, Galeca, va, Galeca, va, Galeca, va, Galeca, va, Galeca. Mírate. Los azulos llevan a delanteras en el momento de esta prueba. Máñez. Díganme usted hoy, ¿cómo se llaman los perros de María Teresa Guerrero? La placa tiene dos perritos. Dos perritos. Uh, uh, uh. ¿Cómo se llaman los perritos? Chibaba, 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 Chihuahua, Chibaba. Y el otro, Boxer. Ah, ja, ja, ja. Chibaba. Son, son un rabo, son rabo largo. Rabo largo, rabo largo, sí, rabo largo. Sí, tiene un rabo largo, pero, pero, ¿cómo se llaman? Esa es la, digamos que esa es la raza, ya. Pero, ¿cómo se llaman? Doctor Alemán. No. No. ¿Cómo se llaman? Un nombre, un nombre, un nombre, un nombre. Bobby Firulay. Nombre para todos. Y el chiquitín. Chiquitín. Y otro. Chiquitín. 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 No. Y si creo, son finas. No se sabe los nombres, ¿cómo se llaman los nombres? O sea, no digo la raza, sino el nombre, ¿no? Los dos nombres. María Teresita Guerrero. No, nada, nada. Ninguna, ninguna. Nulo, Piti y Nilo. Y Nilo, Nilo se llama el más grande. Ay, señores. A ver, seguimos. Siguiente ronda. Nombre, tres rubias de la farándula nacional. Primero. Claro. Muy bien. María Sabater. Perfecto. Una más, una más. Vamos. Tres. Laila. Laila, sí. Laila cuenta. A ver. 50. Vamos. Vale. No, no. Sí vale. Sí vale. Laila es de farándula también. Vamos. Ahora. Hasta el nivel. Vamos con todo. Como usted mismo, careca. No se hagan locos. ¡Vamos, Javier! Siguiente turno para Ana Paula. Laila corre. Mucha atención. ¿A quién se lo denomina como el muñeco de la ciudad? El muñeco de la ciudad. Tres. ¿Qué voy a ir aquí? No, pues no. Dos. ¡Muy tiempo! Vamos. El muñeco de la ciudad. El muñeco de la ciudad. La gente dice que el muñeco de la ciudad. O sea que porque me ven en el año ya pensé que me estaba. No, perdió. Usted. Usted sabe quién tiene que quitarle un punto porque tocó. Usted sabe. Vamos. Agá, seguí para la fila. Alto Muñoz le dice que el muñeco de la ciudad. Listo. Vamos, chicos. Nombre. Tres reporteros. Te vamos con todo. ¿Quién tocó primero? El pollo. Le vamos con todo. Silvana Torres. Perfecto. La Morenita. ¿Cómo se llama La Morenita? Tu nombre es... Déjame ver cómo se reporta. Dice... ¿Reportó para ustedes? Eso, eso. Adiós es otro. Adiós es otro. ¿Pero cómo es el nombre? Cada uno con su sello. El nombre es... Empieza con J, ¿ya? No, lo conozco por apodo siempre. Adiós. Para mí yo puedo. Adiós. Y la Morenita. Aura. Arquita. Siguiente. Venga, 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 venga. Turno para TT y Fanny Gertés. A ver, chicos. Chicas. Ángelo Barahona fue conductor de... El Club de la Mañana. Vamos con todo o los dos. Les repito. Pongan atención. Ángelo Barahona fue conductor de... A, vamos con todo. B, el Club de la Mañana. C, los dos. Correcto, los dos. Y se te la bota, la bota. ¡Pati, sí! ¡Al agua, tío! Ahí peguen. ¡Ay, ay, ay! ¡Té, té! Vamos, señores. ¿Con quién está casado? El conductor... Emilio Pinalgotis. Guardia la pantalla. ¡Perfecto! Turno naranja. ¡Conseñado! ¡Qué pasa, Patito! A ver. Aún asiste. Vamos a ver. Luna, Luna, bájale, por favor. Bájale aquí. Bájale un poquito, Luna. Sí, vamos. A ver, mucha atención. ¿Qué cantante, cantante, interpreta la canción? Living la vida loca. ¿Quién tocó primero? ¡Dali! ¡Dali tocó primero! ¡Ricky Marte! ¡Ah! ¡Bien! Ahí va, ahí va. Ahí va, Dali. Muy concentrada, Dali. Ahí va. ¡No, rápido, Sally, rápido! ¡Ese es el truco! ¡Ese es el truco, Sally, rápido! ¡Pero ella va a su estilo! ¡Dios mío! ¡Le cerró la boca a todos los cocafientes! ¡Oiga, se ha quedado como loca la gente! ¡Oiga, que coja viada! ¡Ese es el truco! ¡Ese es el truco, repítalo! ¡Repítalo, por favor! ¡Ella dijo que lo hacía a su ritmo! Y le dijo, nos cayó, le dijo, por favor, silencio, que yo voy como yo quiero. Y pum, es más, fue una pasarela lo que hizo. ¡Ella dijo que lo hacía a su estilo, Sally, pasando paso a paso! ¡Mire eso! ¡Qué bien! ¡Se acabó la ronda! ¡Vamos, chicos, venga, siguiente! ¡La siguiente pregunta dice así! ¿Cómo se llamaba la venezolana que formó parte de Vamos con Todos? ¡La ruda! ¡Yanil, dale! ¡Correctísimo, dale! ¡Venga, a ver, su carajo! ¡Viva! ¡Venga, Laila y Ana Paula! ¡Vamos, nombre a tres ex Miss Ecuador! Doménica Saporiti Constancia 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 Ella tuvo mucha constancia para llegar a... Pero el nombre Constancia, ¿no? Tuvo mucha constancia para poder llegar tan alto Constanza Muy bien El apellido de Constanza Con apellido no, pues, así nomás Le falta una Ya, falta una, espérate Este... Tiene que decirme el nombre completo No, en serio, con apellido no, los nombres Constancia Ríos Constancia le dice No, 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 ya se equivocó ¿Sabes? ¿Sabes tres nombres de ex Miss Ecuador? Doménica Saporiti Y este... La que vive en Galapagos Ninguna, ninguna, ninguna contestó Ya me acordé el apellido Constanza Vargas Vamos, siguiente. ¿A quién se le denomina el dúo de la historia? El dúo de la historia. Sí, Andel. ¡Eh, dale! Por favor, que Sali les dé unas clasesitas de cómo pasar. Exacto, Sali va a tener que darle clases. Siguiente, ¿quiénes son los reyes de la bachata? A la aventura. ¡Yes, Dele! Ídolos. Vamos a tener un punto para el equipo naranja. Siguiente, díganme ustedes quién, abajo de la mano, quién es el príncipe de la bachata. Correctísimo. Dele. Prince Roy. ¡A cortar distancia, Pacito, dale! ¡Ah! ¡Siguiente! Vamos, Sali, Sali. ¿Quién? Uno, ¿cuál, cuál? ¿Cuál es el nombre del rey de la cantera? Del gran rey de la cantera. Alarino. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no. Que contigo tenemos, pero para conversar. Dime tú, ¿quién es el nombre del rey de la cantera? Y está con usted. ¿Qué conoces que lleva hace tantos años? ¿Qué cantera es cantar? No, no canta. Mira, hay un señor muy famoso, muy respetado en el medio, en el periodismo deportivo, que hace radio, todo el mundo lo quiere mucho. Es un señor, es un señor, aquí en Ecuador, sí, correcto, un ecuatoriano, que le dicen el rey de la cantera. Le dicen el rey de la cantera, entonces, pero su nombre, ¿cuál es? No lo sé. No lo sé. ¿Cuál es ella? Tranquila, entendemos. Otra, compañera, debería hacerle otra pregunta, otra pregunta. La aprovechamos, venga, siguiente. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se lo conocía al periodista Henry Holguín? Dios mío, Dios mío, yo no sé qué confusión tienen en un nudo, en un nudo, algo pasa. A ver, chicas, ¿cómo se llama la hermana de Paris Hilton? ¿De Paris Hilton? Vamos, chicos. Ustedes saben todo, andan en toda la moda. Paris Hilton. Diga cualquier nombre. Les ayudo con el apellido. Hilton. Vamos, lo saben, lo saben, gracias. Nicky Hilton. ¿Cómo se llama la princesa de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo? Sufín ya sabe. Un nombre, tira un nombre. La princesa de Cambridge, esposa del príncipe Guillermo. Vaya, que sepanía, ni que sepanía. ¿Quién, vamos, chicas, quién canta la canción Vivir la Vida? Marc Anthony. ¿Quién tocó primero? Fanny tocó primero. Vamos, Fanny. Vamos, T.T. T.T. no moleste. Seguimos. ¿Cómo se llama la canción que canta el trío Ricky Martin, J. Long y Wichy? ¿Quién tocó primero? Chicos, chicos, no pueden decir, no pueden hablar hasta que se confirme quién tocó. Poste el señor. Adrenalin. Pase. No pueden hablar hasta que se confirme quién tocó. Al agua. Última ruta y aquí cerramos. Venga, chicas. A ver, vamos. Esta pregunta, mucha atención. ¿Cómo se llamaba, cómo se llamaba el programa infantil de La Paloma Fiusa? La Paloma. Magneto. Bien, Isis, Cleo. Ahí es. Ahí es. Tres a uno. Una más. Hacemos una más, producción. Vamos, venga. Una más. Una más y chao. A ver, chicos. ¿Cuántos países participaron en el gran hermano del Pacífico transmitido por RTS en el 2005? Vamos. Tres. Usted, vamos. ¿Cuántos países? Bueno, nombrenme los países. Ecuador. Perfecto. Argentina. No. ¿Qué sabe? Ecuador. Correcto. Perú. Perfecto. Va bien, va bien. Falta uno. No, señor, Chile. Señor, la voz se acabó. ¿De quién son los puntos? Estos puntos ya tienen color azul, 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 azul. Azul es el color, los puntos. Azul es. Azul es. Azul y candela, pa' todas las mujeres que están solteras. ¿Cómo? Azul, Azul y candela, que se vayan los malos fuera las penas. ¿Eh? Azul y candela, que se vayan los malos fuera las penas. El radio quiere mandar un saludo. Yo quiero mandar un feliz cumpleaños a una niña hermosa que está cumpliendo nueve años. Valeria Villavicencio, te quiero mucho. Te cumpla muchos años más. Es el truco de cada ti. Amigos de mi barrio, para Leonardo Gómez y para Antonella. ¡Estamos oídos, güey! ¡Nos vamos a la pausa, mi querida Gómez! ¡Nos vamos al corte! ¡Ya regresamos con más de combate! ¡Venimos con sombreros mojados! Y esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho. Y esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho. Y esta noche no hay cerrucho. ¡Nos resete, no dormí! ¡Combate!